Es que una persona, así como el señor Matus, así de grave, no desaparece de la noche a la mañana. Eso es muy extraño, Giovanna. Bueno, tampoco es que seamos sus familiares para que tengan que darnos explicaciones. Igual, él quiso irse, no sé, ya deja de obsesionarte con eso, ¿quieres? Ya te dije que ese hombre no tiene nada que ver con Vallejo. Mira, anda, no puedes seguir así, ya no llores. Déjate a calmarte, por favor. Es que no puedo creer que Otón quiera que me aleje de Mauro y me quiera obligar a hacerlo. O sea, ¿qué le hice? ¿Qué le hice para que me haga esto? No, tú no hiciste nada. Lo que pasa es que ese tipo es un maldito miserable. ¿Sabes qué ganas de irme a golpearlo? Por lo menos es lo que se merece. Es más, yo no me voy de aquí sin ponerlo en su lugar. No, 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 Elías, ¿qué haces? No, 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 se van a empeorar las cosas. Pero oye... Tienes razón, no es forma de arreglar las cosas. Y bueno, ya sabes, ¿qué es lo que vas a hacer? No. No tengo ni idea de qué le voy a decir a Mauro ni cómo voy a lograr alejarme de él. La verdad es que sí, sí quiero ser voluntaria en este centro de rehabilitación, pero me impresionan mucho los pacientes. ¿En serio? Oye, ¿y conociste a muchos? No, a muchos no, pero lo suficiente para saber que tal vez yo no les pueda ayudar en nada, ¿sabes? Lo importante es que ya diste el primer paso y que ya no va a estar encerrada en la casa. Y si crees que no vas a poder ayudarlos, pues buscan otro lugar. Lo importante es cómo estás tú. No, es que no, sí quiero intentarlo. Imagínate, imagínate nada más poder ayudar, aunque sea mínimo una persona, en su rehabilitación. Hijo, lo que te ha... no sé, significaría muchísimo para mí ahorita. Pues está. Inténtalo, no pierdas las ganas y, bueno, ya veremos qué pasa. Gracias por el apoyo. ¿De qué, Chamita? Bueno, ya, ¿tú cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas con Miranda? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué? También le pedí que se casara conmigo. ¿Qué? Sí. No es cierto, no es cierto, no te creo, júramelo. Me lo juro, ya pronto va a haber boda, ya se han estado preparado. Felicidades. Pero, mamá, felicidades. Oye, pero no te vayas a arrepentir igual que con Valeria, por favor. Esta vez no te voy a dejar que me quise a mi cuñada, ¿eh? Ya estamos muy seguros. Tan seguros que Miranda y yo ya... Bueno... ¿Ya qué? ¿Ya qué? Dime. Bueno, Miranda y yo ya estamos muy seguros que es para toda la vida y que... Por eso nos vamos a casar. ¡Qué emoción, hermanito! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, papá! Ya te dije que no me gusta que vengas tan seguido al trabajo. ¿Tanto te molesta verme aquí? Frida, por favor. Te recuerdo que soy médico. A veces estoy muy ocupado. No te puedo atender cada vez que se te antoja venir a decirme algo nuevo. No te preocupes, Federico. No pienso molestarte tanto como dices. Pero creo que ya es hora de que hablemos. Y se trata de algo muy, pero muy urgente. Frida, anoche nos vimos, discutimos y no solucionamos absolutamente nada. ¿Qué es eso que ahora es tan urgente que me tienes que decir? Mira, Federico, ya. Ya, por favor, no nos hagamos tontos. Las cosas se están volviendo insoportables para los dos. y por eso yo pienso que por lo menos por un tiempo tú y yo debemos separarnos. pensé en ti ayer y hoy también. Me da gusto que estés aquí. ¿Qué? Siempre pienso en ti. De hecho, tengo presente tantas cosas que hicimos tú y yo juntos. Sí. Yo también. ¿En serio? ¿En serio? Entonces eso, Genshi, que te acuerdas... ¿Te acuerdas de algo de Monterrey, por ejemplo? No, no, no me acuerdo de nada. ¿Y Flora por qué no vino a visitarme? Flora, Flora es una mujer muy ocupada, tú lo sabes. Trabaja en el pasar y tiene una bebita. No puedes esperar que venga todo el tiempo a verte. No me gusta que vengan porque me siento mejor y... No, 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 Fabián. No podemos depender de que Flora venga para que tú te sientas mejor. Para que sigamos avanzando, para seguir adelante, ¿no? Eso lo tienes que hacer por ti mismo. ¿Sí me comprendes lo que te quiero decir? Sí. ¿Dante? ¿Qué onda? ¿Dana, cómo estás? ¿Qué estás aquí? ¿Qué te había visto por acá? Pues yo tampoco. Mira, te presento. Ella es Dana, él es mi hermano, Fabián. Hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Vamos. Bueno, y cuando le conté a Dana que nos íbamos a casar, se puso feliz, lo hubieras visto. Me empezó a preguntar por los vestidos, por el día. Y justo de eso quería hablar contigo, mi amor. Bueno, como quiero casarme cuanto antes, quiero ir al registro civil de aquí, Etlaco. Y yo sé que hay muchos trámites con eso del tiempo antes y todo. Pero, bueno, creo que no hay tanto apuro, ¿no? ¿Cómo que no, mi amor? Claro que hay apuro, por lo menos de mi parte. Ya quiero estar contigo todo el día, mi amor, todo el tiempo. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Simplemente estoy... Estoy preocupada y un poquito tensa, pero nada más. Todo bien. ¿Por qué? Pues... Porque me preocupa mi familia. Porque estamos en una situación muy difícil y muy fuerte que... Que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero... Pero es eso nada más. Mira, mi amor, no te pongas así, chiquita. Mira. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó con Elías? ¿No las cosas iban mejorando con lo del nuevo acreedor y eso? Pues se supone, pero... Ya ves que en estas cosas... Pues nunca se sabe qué va a pasar. Sí, bueno. Yo sé que es bastante complicado. Pero quite esa cara, mi amor. Vas a ver que todo se va a resolver muy pronto. Sí. Confío.